El punto de concentración de los atletas de las categorías mayores este domingo será el parque de la expo a las 6 de 30 de la mañana. Luego tomarán las rutas y el corregimiento de aguas claras para llegar al área rural conocida por los deportistas como los mangos. Una vez en este sitio regresan por la misma vía hasta llegar nuevamente al punto de partida. Esta prueba de 23 kilómetros es para las categorías élite y las máster A, B, C y D. Simultáneamente a esta competencia las divisiones menores realizarán varias vueltas a la pista del estadio Hermides Padilla. Los circuitos son de acuerdo a las edades de los corredores.